Este es el gráfico de Grupo Financiero Galicia. Es el día de hoy que no entiendo por qué generó tantas dudas, por lo menos lo que me han manifestado algunos, tantas dudas de la corrección, si era una corrección que era obvia, era obvio el nivel al que iba a alcanzar, y era obvia la proporción, si lo ponemos en escala semilogarítmica, que iba a tener, no en tiempo, pero sí en precio, respecto al movimiento. Como movimiento alternativo nos referemos al patrón que debería ser compensado en términos de simetría de esta corrección respecto del patrón anterior, que es este movimiento de aquí. La primera corrección que hubo después del arranque más violento de la zona de 53 a 88. Fíjense que estamos hablando de un patrón que dura dos años, básicamente un primer movimiento en 2009, un segundo movimiento también en 2009 hasta marzo, y después una suba prácticamente que dura todo el 2009, que tuvo una pequeña pausa, digamos, de acumulación, distribución, intermedias en la zona de 2 durante todo el primer semestre del 2010. Después tuvimos el arranque bastante violento, pocos lo vieron, algunos lo vimos, pero no lo operamos, pero fue un movimiento claro en ese momento. El problema que estaba ahí, y por eso yo fui uno de los que por ahí no lo aprovechó, como debería haberse aprovechado, fue que básicamente la duración de este patrón de acumulación que tuvimos acá fue medio complejo, es decir, no permitía estar seguro de cuándo iba a darse un arranque, aunque era obvio que iba a darse un arranque. Más allá de eso, el 6 de agosto tuvimos un tarque de corrección alcista que básicamente habilitó la continuación bastante fuerte, pero eso es un tema del pasado. Lo importante acá es que esta corrección era realmente obvia, lo que no era obvio fue que tardó mucho, pero acá tenemos una doble simetría, una simetría en términos de precio de este movimiento de aquí versus su alternativa más clara, que es lo que acá etiquetamos como onda 2 respecto de onda 4. Y después ven acá estos números romanos, significa que hubo una extensión de tiempo de la corrección. Eso significa que, dado este movimiento, tenemos que comparar este movimiento con su otra alternativa, que fue el movimiento de aquí. Y ahí sí tiene más sentido la duración de la corrección. ¿Eso tiene sentido por qué? Porque el arranque había sido extremadamente violento. 2 a 6 subió más de 3 veces, si tomamos mínimo contra máximo, y necesitaba un periodo de distribución, pero no de distribución final, sino más bien de distribución temporal para digerir una suba tan importante como la que había tenido. El papel es normal que se vuelva más pesado después de una suba como esta. Y del mismo modo que en términos de precio tuvo su correlato en el movimiento de onda 2, en términos de tiempo tuvo su correlato en este periodo de octubre, finales de octubre del 2009, y durante el primer semestre del 2010. Más allá de eso, vemos que, si bien no es alta, tenemos un 43% de probabilidad de que se genere un nuevo máximo en términos semanales. Entonces, vamos al gráfico diario. Obvio era que el soporte de 5 era lo suficientemente fuerte. De hecho, la clave fue que hizo una relación bastante interesante. Fíjense que veo este nivel, y recuerden lo que yo siempre digo, si yo tengo un soporte importante, como psicológicamente debería ser el soporte de 5 pesos, yo necesito, para considerar lo que he veado, dos cierres por debajo de ese nivel y un nuevo mínimo. Tuvimos un cierre, tuvimos dos cierres, pero jamás tuvimos el nuevo mínimo. En vez de eso, tuvimos un patrón envolvente, en el cual se comió los cuerpos de las dos velas anteriores, y básicamente indicó que iba a haber un rebote continuado. Fíjense que además, en el mínimo, se dio un patrón de indecisión, un cuerpo muy chiquito, y sombras prolongadas al alza y a la baja, y al mismo tiempo se dio una sombra más prolongada a la baja, que apunta a la debilidad a la baja. Eso sostenido, y este regreso, básicamente habilitó una continuación bastante importante y una confirmación del soporte de 5, como un soporte muy difícil de vencer, y que da lugar a buenas operaciones. Entonces, en un análisis similar al del QQQ, nosotros ya podíamos ponernos agresivamente alcistas en esta barra de aquí. Si lo quieren al día siguiente, para los que les gusta tener una barra cerrada, es decir, operar según el gráfico cerrado del día anterior. Entonces, en este día de indecisión que tuvimos aquí, fíjense, fueron dos, pero este fue el más importante, era una clara entregada para Grupo Financiero Galicia, sobre todo en opciones, ya que era muy claro el movimiento al alza. Estamos hablando de la zona de 5,10. ¿Ok? Básicamente el soporte de 5 había sido respetado y había potenciado este movimiento al alza. Poco después, es decir, al día siguiente de esta barrita que vemos aquí, el 10 de junio nos confirma, sistema primario y secundario, la señal de compra. Y finalmente, nos aparece un tarde que hubo reversión alcista en la zona de 5,69, que al ser que veado nos da la aceleración final. Tenemos un canal muy bien definido. El único problema que tiene este canal es que es muy, muy angosto y eso significa que es peligroso en términos de que en cualquier momento podría caerse de ese nivel. Pero más allá de eso, por ahora se mantiene. Y lo interesante es que nos genera un clúster tiempo-precio. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia make-or break en la zona de 6 a 6,05 y una fecha final de resolución de ese nivel del 12 de julio. Dadas las dos cosas, más el canal que estamos viendo acá, básicamente podemos ver que lo más lógico sería que el grupo financiero Galicia alcanzara el objetivo más obvio, que es la resistencia de 6, y ahí se deshidrá su destino. A la velocidad que va, en dos o tres ruedas debería llegar allá, aunque se podría chanchar a medida que se acerca el objetivo. De todos modos, lo importante es que el rebote era obvio, el soporte de 5 era lo suficientemente fuerte. Uno podía tomar una operación tranquilamente aquí, incluso en esta barra de aquí, cuando algunos pensaban que se destruía, y poner un stop un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque yo ponía un stop cercano en la zona de 4,70, 4,80, no corría demasiado riesgo, y la potencialidad de suba era básicamente saltar de 5, como mínimo, a 5,50, y un objetivo óptimo en la zona de 6. Entonces, un riesgo de 20 centavos para ganar un peso, básicamente es un muy buen radio riesgo-beneficio, ya que estamos hablando de 1 a 5. Entonces, por ahora, el grupo financiero Galicia sigue firme, señal de compra confirmada, el soporte de 5 sigue siendo muy fuerte, ahora que está bastante cerca de 6, el soporte a vencer en una corrección sería 5,50 en realidad, y tenemos un objetivo en la zona de 6, la resistencia de 6, obviamente potenciado por el clúster que se genera de el canal de regresión que vemos aquí, y la resistencia make or break que tenemos en este lugar, dado tiempo precio.